El vértice de la curva. Aunque en ocasiones apenas estemos unas décimas de segundo en esta fase, es crucial y merece una atención especial por su importancia en el tiempo por vuelta. Las claves principales en la toma de un vértice son conocer en qué punto de la curva haremos vértice y saber cuánto queremos cortarlo, es decir, podríamos tomar un vértice más temprano o más tardío y aparte podríamos elegir si queremos entrar más en la línea de la trazada o no. Además de esto, en esta fase también querríamos acelerar y comenzar a enderezar la dirección en el momento apropiado. Como podemos deducir, el punto en el cual hagamos vértice y cuánto entremos en este estará muy condicionado al punto de inicio del giro, ya que va a marcar nuestra trayectoria. El momento apropiado para acelerar dependerá mucho de la velocidad de la curva y del vehículo empleado, pero en una curva teórica ideal, con un vehículo teórico perfecto, el vértice sería el punto óptimo para comenzar la aceleración de forma progresiva, así como el punto de inicio de apertura de la dirección, es decir, comenzar a poner el volante recto de nuevo. En circuitos es frecuente que exista una referencia a modo de bordillo bajo, situada en la parte exterior del inicio y fin de curvas y también en la parte interior de estas. Lo más común es que sean de color rojo y blanco, aunque hay otras combinaciones. De forma coloquial se llama piano y es muy útil tanto para tomar referencias como para ayudarnos a aprovechar los límites de la pista, especialmente en los vértices, ya que podemos pasar con las ruedas interiores directamente sobre ellos, una acción que conocemos como subirnos al piano. Esto realmente nos ayuda a trazar la línea mejor en las curvas, pero también supone una fuente de inestabilidad y nos resta velocidad. Por esto, como anticipamos en otras clases, no siempre es igual de beneficioso cortar un vértice tanto que nos subamos al piano. Pueden tener unas formas de alturas variables, algunos son lisos y bajos, otros altos e irregulares. También podrían tener obstáculos que limiten físicamente cuánto se pueden cortar, pero el factor más decisivo es la velocidad o el radio de la curva. Cuanto más rápida es la curva, menor beneficio se saca de cortar el vértice, hasta el punto que llega a ser contraproducente, perdiendo más velocidad a causa del piano que la que ganamos al mejorar la trazada. Recordémoslo con el ejemplo de las curvas de 20 y 200 metros de radio, pero calculando esta vez los efectos. Usaremos curvas de 90 grados para los cálculos. Hacerla pequeña por la pista normalmente supone recorrer una distancia de 31,4 metros más o menos, mientras que al usar un metro del piano recorremos sólo 29,8 metros, aunque eso sí lo hacemos en una situación más desfavorable. En el segundo caso, al ser una curva 10 veces mayor, la distancia se multiplica por 10, 314 metros. Sin embargo, cuando entramos el mismo metro en el piano, sólo lo reducimos a unos 312,4 metros. Así vemos cómo la ganancia no varía, ya que la anchura del coche es fija, pero las desventajas sí crecen cada vez más. Además de la velocidad de la curva en sí, en función de la importancia que tenga esta en el tramo y de su forma, tomaremos diferentes decisiones de cara a atacar el vértice más o menos. Geométricamente el vértice es un punto, pero en la práctica la mayoría de las veces será una zona, a veces haciendo vértice durante varios metros. Esto es especialmente frecuente, por ejemplo, cuando las curvas tienen un radio mayor en la salida que en la entrada, también llamadas curvas de radio creciente. En una curva teórica, el volante estará girado en el vértice y a partir de este momento se debería abrir y comenzar la aceleración. En la práctica, hay infinidad de condicionantes que pueden hacer que esto no se cumpla en muchas curvas. Lo importante no es cumplir estrictamente la teoría, sino entender cuál es el procedimiento de partida para saber qué debemos modificar y por qué razón. Entonces, la coincidencia de máximo ángulo de giro con vértice, el trazar un vértice geométricamente preciso o el inicio exacto de la aceleración en el vértice, pueden no cumplirse siempre y no será un problema mientras así vayamos más rápido. Si no podemos acelerar aún en el vértice, nos aseguraremos de que la posición sí sea adecuada para poder hacerlo durante la salida. Puede que al cruzar el piano debamos esperar a que las ruedas traseras vuelvan al asfalto para poder acelerar si tenemos gran potencia o que hayamos cruzado todo el piano acelerando. En cualquier caso, aunque físicamente no resulte el momento perfecto para comenzar a acelerar, el vértice sí suele ser una buena referencia de partida. Al igual que saber cuánto debemos atacar un vértice, también debemos saber cuándo la trazada óptima los excluye, ya que no siempre el vértice puede estar situado en la posición apropiada o podemos tener motivos como la lluvia o adelantamientos que no nos lo aconsejen o permitan. Cuando un vértice está fuera de la trazada óptima, como en algunos vértices consecutivos, directamente seguimos la línea apropiada como si estos no estuvieran. Veamos este ejemplo de tres vértices de Nürburgring llamado Miss Hit Miss, donde incluso el nombre hace referencia a cómo tomar la curva. El primero y último no se pisan, son Miss, que nos dice que nos los saltemos. El vértice central es el auténtico de la curva Hit, nos dice que sí debemos cortarlo. De hecho, se ve que este tiene mucha más goma que sus compañeros. La lluvia también es una gran responsable de evitar los vértices. En general en lluvia pretendemos llevar una línea con cambios de dirección más suaves que en seco. No debemos sacar las ruedas del asfalto, ya que todo lo demás es muy deslizante y la línea de trazada de seco puede estar también muy deslizante. Si lo vemos en el mismo ejemplo anterior, Miss Hit Miss, en lluvia se ignoran los tres vértices por completo y se traza una línea continua más abierta. Así se reducen los giros y la inestabilidad para poder ir más rápido. Lo más subestimado en esta fase es la importancia del uso de la visión, tanto como para tomar una referencia precisa del vértice como para avanzar tras él. La mirada, por regla general, se mantiene en el punto más lejano del circuito que podamos, pero en ocasiones, sobre todo en curvas cerradas y cambios de rasante, nos podemos quedar sin pista a la que mirar por un momento. Es una situación que precede algunos vértices. Damos por supuesto que el piloto ya ha realizado un reconocimiento previo del circuito. De esta forma puede encontrar referencias que le ayuden a anticipar lo que está por venir. Por ejemplo, aunque aquí tenemos una visión limitada de la pista, con la referencia de este cartel puede anticipar dónde se sitúa el próximo vértice. No se debe fijar la vista en un punto que no esté en la trayectoria que queremos tomar, ya que de forma natural iremos hacia donde tengamos la mirada. Tampoco debemos fijar los puntos demasiado amplios, sino lo más precisos que podamos, ir moviendo la vista por esos puntos. Cuanto más lejos miremos y más precisas sean las referencias, más fácil será ir rápido. Esto es especialmente importante en vértices lentos, donde debemos buscar con la mirada la salida de la curva en lugar de quedarnos mirando al vértice que sería la reacción natural. Ahora ya sabes adelantar o retrasar el vértice. Atacarlo en mayor o menor medida incluso cuando debes ignorarlo. Estás listo para ir hasta la fase final de la curva, la salida, la parte más importante para la que nos llevamos preparando todo el viraje. Muchas gracias por la atención y un gran saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!